¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya? ¿Y salvamos a Ucha, no? Te estás debilitando... ¡Pum! Debilitate ¡Viste! ¡Te quedó sin escudo! Bueno, no tiene todavía El escudo es el de... Debilitate Unas patitas ¡Vale! Y puedes escoger entre estos dos amigos No sé por qué digo amigos Si no son amigos Ok Te estoy de lava Pues nos vamos, ¿no? ¿Aldeano? No, aldeano no me gusta Vamos a formar Que se mira buena gente, buena onda Buen amigui Si Te voy a salvar compadre Te saludo Te dije que te iba a salvar ¿eh? ¿De qué manera? No sé, pero yo te dije que te iba a salvar ¿Vale? No, 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 lo tapa Lo voy a destapiar, lo voy a salir Vale Podemos tener estos dos de una vez Al diablo Ok Me equivoqué la primera, pero la segunda nunca fallé Más que tan pendejo Más que tan pendejo Ironborn Ok Ah, todo lo que podía contar Wendy Ok Wendy siempre me cayó mal No, no, no No, no Te vas a tomar por culo, ¿no? ¿Te vas a tomar por culo ya? ¿Ya? ¿Vale? No 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 Bueno, también el rival atacará más fuerte. ¡Guau! Sí que ataca más fuerte. Pero a mí me la pela con tácticas homosensuales. Tomad por culo ya la bañoneta. ¡Yuri! Y tiene de espíritu a Bioreg. ¡Queda tomar por culo! ¡Amiga! Mira que él no te conviene, amiga. Tiene muy poco de poder, ¿no? No, Jorge, el Wario no es el espíritu este. ¡Vale! 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 ¡Dale! ¡Vale! Vale, aprendiz. ¡No, gracias! ¡Vamos a darle! ¡Sí! 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 yo yo no voy bueno voy y tanto y tanto insiste gracias pero se apicó el de un arma por lo visto ok es mes y el luchador se moverá más rápido nada que no pueda hacer con sonido a los dos cuál es vale como los dos por idiotas vamos a mí corre vale yo también es también como que manejamos terminando el rival ya cabrón tranquilo con tu puta arma ya tranquilo con tu puta arma cabrón entonces es spamero ahora tenemos esto y si pero no me interesa esto me interesa el otro el que está atrapado yo nervioso megaman mining no sé el suelo del escenario está eléctrico lo que el electrocuto es o que megaman o sea me electrocuto yo wow me electrocuto yo wow él no pero yo sí wow capitán falcón lo siento pero me la vas a super pelar a dos manos empezando terminando y y almorzando mirando me la dio eh me dio ese ba que no suene el plantel vale ahora jugar contra varios otra vez a faibu vale ok ok ahora ya no tengo la güera esa que me hacía bola pero tengo po ¡FAKO! ¡Ok! ¡Qué buen putazo este yo, bueno! ¡ADOLFITO! ¡FAKO! ¡A no se nos fue al culo! ¡Toma! ¡A tomar por culo! ¡Le doy golpes, eh! ¡Le doy golpes y golpes especiales! ¡Vamos a poner a comprar canela, no! ¡Me da penita si es el animal social! ¡Me da penita a la hierna canela! ¡Canela, aquí está! Es parte, es parte de Lores ¡NUF! ¡Sale! ¡Ganela! ¡Como subes! ¡Lo que quieras, pero de aquí no sobrevivirás! el formado con el emery que me metes ya sonido la potencia de rato mario me pido un beso 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 me pido un beso